Caen hojas y llamanos en los millas de hoy, pero yo te sigo amando. Caen hojas y llamanos en los millas de hoy, pero yo te sigo amando. Caen hojas y llamanos en los millas de hoy, pero yo te sigo amando. Caen hojas y llamanos en los millas de hoy, pero yo te sigo amando. Caen hojas y llamanos en los millas de hoy, pero yo te sigo amando. Caen hojas y llamanos en los millas de hoy, pero yo te sigo amando. Caen hojas y llamanos en los millas de hoy. Caen hojas y llamanos en los millas de hoy, pero yo te sigo amando. Caen hojas y llamanos en los millas de hoy, pero yo te sigo amando. Caen hojas y llamanos en los millas de hoy.